Comercial Osama, ahora vamos Chiclayo Vamos a moverse, vamos a moverse, vamos a moverse, vamos a moverse Epa, discutiendo, Miguelito, disco centro héroe, lo mejor de Chiclayo Sabatías Irrú, va conmigo por todo el Perú Irrú, Irrú, Irrú ¿Dónde está la queña más alegre? Arriba, Fenerbosa Música ¡Bolos, Stormy Guys! ¡Namá se va! Con las manos arriba la gente más alegre Y las manos arriba, 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 arriba de Chiclayo Música Muevanse, muevanse, muevanse Con estas canciones las vas a recorrer todo el noro oriente del Perú Gracias a Sanatira Cirru Yo pregunto ¿Dónde está la gente soltera? ¿Dónde está la gente soltera? Arriba la gente soltera ¿Dónde está la gente soltera? Arriba, arriba, solteros, solteros Arriba, solteros, arriba, solteros, arriba Muevanse, muevanse Muevanse Con alegría, con alegría, cipiaio Eva ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Con las manos arriba Las marmas, arriba, 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 chicaio Dando una vueltina sensual, movimientos sexy, movimientos sexy, movimientos sexy, movimientos sexy, cintura, 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 cintura Para la familia Castillo Esta es la familia Castillo, con cariño Muevanse 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 Gracias.